Esto no es radio por 99.3 Hace unos días hablábamos de cómo en la República Dominicana lamentablemente seguíamos con el discurso de estamos haciéndolo mal porque el anterior dejó una crisis o el anterior dejó un déficit o el anterior dejó un descalabro y siempre tendremos exactamente la misma situación mientras nosotros los dominicanos no nos pongamos los pantalones y le exijamos a nuestros políticos que sepan para dónde van cuando se postulan porque es que cuando una persona decide yo quiero ser ministro de salud pública debe de saber a lo que va o lo que se va a encontrar y luego de que lo nombran no me puede venir con la charlatanería de que luego de que entré me di cuenta de que aquí habían problemas que no se podían solucionar como es el tema de Mario Lama que acaba de decir en una entrevista cuando le preguntan doctor, usted está solucionando la crisis aquí en el San Lorenzo de los Minas y ese charlatán lo que sale a decir es no, 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 solucionando una crisis no resolviendo un problema que heredamos a tres años de gobierno a tres años de gestión a tres años de gestión Mario Lama pero ese no es el centro de este comentario del día de hoy el tema es que la política permea todo de una forma tan agresiva que yo tengo datos después de que aquí vinieron otro grupo de charlatanes del colegio médico y de la del colegio de asociación de pediatría a defender a un delincuente que debiera estar preso porque en un país que se respeta que lo digo siempre una persona como el director de ese hospital debiera estar preso mientras se investiga y aquí el ministerio público no hace las investigaciones del lugar cuando debe hacerlas tiene que hacerlas Nuria que estuvo haciendo en el día de ayer una revisión del agua de la maternidad y determinó que el agua estaba contaminada y resulta que tiene lógica porque si todos los niños o una gran parte se infecta algunos mueren por la infección inmediatamente tú tienes que decir nacieron todos en el mismo quirófano no pues entonces no es el quirófano utilizaron todos el mismo médico los mismos instrumentos no pues entonces no es ni el médico ni los instrumentos fueron todos a la misma sala neonatal si ah bueno pues vamos a buscar en la sala neonatal no hay nada en la sala neonatal pues busquemos cuál es el común denominador de todos los bebés y resulta que el agua es uno de ellos pero resulta que Mario Lama de hecho en esa entrevista que se hizo aquí falta de respeto charlatanes en la cual se suponía que venía el director del hospital desvinculado el señor Lorenzo Aquino que Mario Lama le pidió a Lorenzo Aquino que no viniera a este programa que no fuera ningún otro programa de televisión ni radio que se tranquilizara y que le iba a seguir pagando su salario y resulta que al día de hoy ese director del hospital San Lorenzo de los Minas que fue desvinculado fue desvinculado únicamente de nombre pero sigue cobrando su salario usted Mario Lama es cómplice de la muerte de esos niños porque si para usted Mario Lama y para ese exdirector del hospital y para la directora de Neonatal que es Dagne Sánchez que también fue desvinculada entre comillas pero que ustedes le siguen pagando sus salarios en el pluriempleo del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud si para ustedes lo importante es la política entonces vamos más mal de lo que pensábamos si cuando a usted le preguntan si esto es la solución de una crisis y usted considera que esto no es una crisis vamos más mal de lo que pensamos pero si además de todo esto ustedes están salvaguardando los salarios de las posibles personas responsables de las muertes de esos niños muy probablemente porque esas familias no tienen con que conseguir abogados que puedan crear una demanda colectiva en contra suya y de cualquier otro cómplice de ocultamiento de responsabilidades Mario Lama porque así es como se llama lo que usted está haciendo ocultamiento usted está protegiendo a una persona bajo cuya supervisión murieron 34 solamente en febrero únicamente en febrero pero seguimos nosotros permitiendo que los políticos tengan esta actitud y digo la clase política representada en usted Mario Lama la clase política irresponsable la clase política que cree que todo el mundo es estúpido esa la que usted representa pues yo sé que hay políticos muy buenos funcionarios públicos probos y probados usted no es uno de ese grupo lamentablemente lo increíble es que usted todavía al sol de hoy no ha hablado de la manera que debe hablar un director del servicio nacional de salud usted todavía al sol de hoy lo que está es cubriendo políticamente a sus superiores y sus superiores más responsables y responsables aún utilizándolo a usted para esos fines que no dudo que esa haya sido la orden que se le haya dado la directriz cuídelo Raquel ¿dónde estás que no has hablado de este tema? No entiendo Presidente Luis Abinader ¿dónde está usted que no ha hablado de este tema? ¿o es que estos 34 niños a nadie les importa los padres no votan los padres no tienen capacidad de llevar esto a mayores consecuencias? Usted no ve un temor sus asesores de comunicación le han dicho suelte eso que mañana algo va a ocurrir que se olvidan los 34 niños muertos en la maternidad de los minas por lo cual usted simplemente le está pasando un paño tibio a la situación pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿en qué momento repito vamos a exigirle a nuestros funcionarios públicos que si se postulan a un cargo al menos sepan a los que van y no luego vengan con la irresponsabilidad de que el anterior el anterior y el anterior los cojones de Mario Lama son de este size de este tamaño se sientan en una silla de estas y podemos hacerle una entrevista por la facilidad que tiene ese señor de evadir las respuestas a las preguntas que se le hacen de cuidar y proteger delincuentes porque repito hasta prueba en contrario si bajo la responsabilidad de esas personas murieron esos niños esa persona es responsable por omisión o acción ya sea por haber cometido un hecho directo o por la inobservancia de algún protocolo pero la responsabilidad es ahí donde está y yo quisiera antes de darles el paso a ustedes pedirle incluso hasta disculpas a la audiencia por esa entrevista del doctor ratones y la doctora no sé qué porque ese no era el fin de esa entrevista no ese no era ni siquiera el invitado aquí se nos dijo que quien venía era ese director del hospital san lorenzo de los minas y que venía con pruebas para demostrar que habían falseado la documentación supuestamente para responsabilizarlo a él de algo que le correspondía al sistema nacional de salud o sea a mario lama y él dijo que se haría acompañar de miembros del colegio médico porque ellos querían tratar un tema relativo a la desvinculación y al final quienes vinieron únicamente vinieron a hacer una defensa de un salario frente a la muerte de 34 niños irresponsables a hablar de ratones peleando y dándose trompadas incompetentes ese es el colegio médico que tenemos nosotros lamentablemente esa es la representación de los galenos que tenemos en la república dominicana eso que se sentó aquí esa barbaridad que se sentó aquí a la que joni le preguntó en múltiples ocasiones datos que debiera tener por ejemplo la asociación de pediatría cuántos niños mueren en la república dominicana pero no tenían ese dato o no querían darlo pero cuando uno dice no querían darlo no tendría que adjudicarles una inteligencia para poder evadir la pregunta y luego de las trompadas de los ratones yo no puedo adjudicarles inteligencia en lo absoluto a ninguno de los dos y qué vergüenza aquel que llamó a solicitar esa entrevista qué vergüenza qué vergüenza es una pena miren el colegio médico dominicano uno de los objetivos principales siempre va a ser defender a los médicos obviamente los presidentes del colegio médico dominicano se han caracterizado por tener un discurso de barricada constantemente bastante fuerte y siempre van a intentar decir lo que quieren que fue lo que nos pasó que no recibimos ningún tipo de respuesta y no sabemos tampoco con los datos también Ernesto mencionaba algo que es importante saber quiénes vienen del país vecino cuál es la cantidad porque a partir de ahí nosotros podemos entender si esta cantidad de muerte se está dando porque hay mujeres que no se han hecho un solo chequeo en lo que llevan de gestación y tú no sabes si esas mujeres tienen una situación de alguna enfermedad o tienen anemia o tienen cualquier otra entonces también en el tema de las infecciones porque ellos cuando hablaron aquí que no había ni siquiera agua y Gaby comentaba pero que si aquí hay un defecto en esta cabina nosotros lo vamos a decir si aquí pasa algo con el aire acondicionado cualquiera de nosotros inmediatamente va y lo dice para que esto se pueda solucionar porque venir y decir ahora que no tenemos agua porque no lo denunciaron antes porque lo que estamos hablando señores aquí lamentablemente la medicina claro hay excepciones nosotros no queremos meter a todo el mundo en el mismo saco pero la medicina no se está ejerciendo ya con la vocación que requiere lo del señor Lama me da mucha pena porque tengo entendido creo que su padre Andrés Lama me parece que tenía que ver también con la medicina según me cuentan era un hombre que vivía para sanar a la gente y que era lo que él hacía constantemente para que ustedes vean que no siempre va a ser por sus frutos los conoceréis porque a veces te da un fruto que no tiene nada que ver con lo que ha sido su trayectoria de vida y eso es lo que estamos viendo en la actualidad la línea definitivamente ha sido enfrentar a los gobiernos y defender a los hospitales pero mientras tanto esto va a seguir pasando porque esto no se va a resolver de la noche a la mañana y como dice Brito ¿cómo es posible que si ya tenemos tres años de gobierno hasta cuándo vamos a estar comentando no porque es como que nosotros nos estamos quejando no que aquí había la audiencia que estaba aquí no que lo que pasaron tres años ya y ustedes no pudieron solucionar esas cosas el tema de salud el tema de vida de vida hay dos puntos aquí hay varios podemos mencionar la educación y el sistema de energía eléctrica pero les digo algo el tema de salud de la medicina y el tema de seguridad ciudadana los dos tienen que ver con vida y los dos son un desastre en República Dominicana y Johnny eso que tú dices es tan importante y señores también hay algo que hemos hablado aquí en el programa de que los ministros esos que se van a dedicar al servicio público en nuestro país esto debería ser una carrera y digo una carrera porque deberían de prepararse porque para mí es una alarma que cada vez que se le pregunta a un ministro o a un servidor público siempre se agarran del pasado mi amor ¿de dónde tú creías que iba a ser ministro? ¿de Suiza? o sea ¿en un hospital de Alemania? tú pensabas que iba a trabajar en una escuela de Bélgica no mi amor de la República Dominicana entonces tú no puedes de repente llegar y pensar que te vas a encontrar con el sistema más organizado tú tienes que entender el que va para la guerra va armado y va organizado y va listo y preparado pero Gaby también el presidente debería estar metido en esos temas te digo por qué porque cuando vienen y alcanzan estar ahí en el poder y estar manejando un gobierno antes otros presidentes no voy a mencionar nombres porque no quiero que esto se vaya porque estamos hablando de política a politizar más de la cuenta iban y se aparecían de incógnita en los hospitales que esos mismos que lo hacían en un periodo también dejaron dejaron de hacerlo es para ver cómo está funcionando todo en los hospitales y ustedes tienen que meterse en eso cien por ciento yo tengo una pregunta el poder ejecutivo la gente cree que el poder ejecutivo solamente lo conforman el presidente y el vice pero ahí están todos los ministerios responden al poder ejecutivo lamentablemente cuando aquí se hace campaña electoral yo no sabía que eso era tan así hasta que un ministro me hizo una anécdota ni el presidente sabe a quien va a nombrar mientras está haciendo campaña eso se gana en la campaña se gana en la campaña el presidente no sabe a quien va a nombrar de repente puede pasar hasta que alguien se una una semana antes y supuestamente le dio el empuje al presidente hay que pagarle con un ministerio y miren el año que viene este es un año electoral y hay una sola pregunta que yo lo voy a hacer si se sientan ahí los candidatos presidenciales a quien usted no va a nombrar en cada ministerio claro porque yo para votar por alguien porque aquí todos los presidentes son impolutos claro todos los presidentes son incorrompibles todos los presidentes son buenos el bueno es el presidente ah pero yo estoy votando por todos los ministros entonces el presidente que quiera al menos el voto mío tiene que presentarme a quien en educación a quien usted va a poner a quien va a poner salud pública la corrupción llega a la puerta ah pero yo quiero saber quienes son los que están después del despacho antes de yo votar incluso tú sabes que es algo tan grave tan grave como decir por ejemplo que todos los hospitales deben enviar una muestra de agua al laboratorio nacional para mantener un control de calidad del agua de los hospitales y el único que no mandaba las pruebas al laboratorio nacional era el San Lorenzo y nadie dice nada señores y no se han aparecido ni por el bulto porque señores por lo menos vayan en carroza uno atrás de otro todos a ese hospital por lo menos para salir en periódico y que nos sintamos bien a darle la mano a los padres de esos niños porque se supone eso se estila tú sabes no sabemos que ha pasado con esas madres ni nada nosotros no sabemos el tema del protocolo tampoco Brito si se sigue si hay un protocolo en la maternidad se han entregado esos niños porque lo que pasa también es que cuando pasan esas cosas los niños a veces no los entregan y le dicen señores miren pasa ustedes pueden pensar ahora mismo no y como yo voy a dejarle mi niño mire a una madre cuya educación no llega ni siquiera a entender que es un derecho de ella recibir el cuerpo de su niño preparado para enterrarlo le dicen su niño se murió no vemos así de simple si si tú le pones a pensar en los gastos que cuesta si si esa madre es una de las 11 niños extranjeros de 34 tú entiendes también en parte porque se pueden hacer este tipo de cosas y ni siquiera tener pendiente la cuota política que se paga porque se piensa que esa gente no vota hay algo que a mí siempre yo le he dicho acá que me da mucha pena de los países atrasados y es la falta de responsabilidad política porque ok el tema es estructural ya nosotros dimos nuestra opinión y explicamos brevemente por qué es estructural eso pasa ahí y en muchos otros hospitales del país por deficiencias históricas de la gestión de salud pública de nuestro pueblo bien lamentablemente ok pero después que pasa el hecho que triste es ver como los políticos lo que se dedicaron fue a acusarse mutuamente los de ahora a decir mira pero los que la oposición que está hablando mira ustedes se le murieron tantos niños y la oposición en cambio diciendo mira pero no fueron tantos lo tuyo es peor ahora fíjense que la discusión no se basó en reconocer donde está el fallo reconocer que se puede mejorar asumir responsabilidades quien mata más señores los países pobres y atrasados los funcionarios no asumen responsabilidades la soga se corta por lo más corto quien es que no ha dado las declaraciones como muy bien denuncia José al día de hoy el principal responsable es el que no ha hablado como debe hablar cancelaron al directo bien cancelado que no lo han cancelado no 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 lo suspendieron pero sigue cobrando todos sus salarios pero está rico así que te suspendan todos tus salarios pero tú entiendes o sea que ni siquiera él y por qué y por qué te mantengo tus salarios te mantengo tus salarios para que tú no digas por qué se murieron los 34 niños que ni siquiera son 34 únicamente son más en el primer trimestre enero, febrero y marzo murieron 72 en la maternidad de los minas 72 niños mira si hacemos el ejercicio y traemos aquí a esta cabina las 72 madres porque yo creo que nosotros la gente no ha entendido el número la cantidad no 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 Gabi que lo ven como un número si no lo ven como una criatura si traemos 72 madres esto se rebosa imagínate eso multiplicado en dolor en trauma en sufrimiento o sea yo creo como que que no tienen sentimiento que a esta altura no sabemos cuáles son los factores de la mortalidad y para finalizar la lógica de mi comentario la lógica de mi comentario es sencillamente tener que advertirles que esto seguirá pasando va a volver a pasar y seguirán muriendo niños ¿por qué van a seguir muriendo niños? porque no se ha hecho un solo cambio uno que varíe el desastre que tenemos y que llevó a la muerte de esos chicos no se ha tomado una medida sistémica que varíe el desastre que tenemos y que llevó a la muerte de nuestros niños que fue lo único que hizo la clase política como respuesta acusarse a sí misma de quién era más asesinos de niños así no avanzan las naciones y algo que escuché el otro día porque vi que escuché que dijeron que al quitar a Mario y al quitar al que suspendieron también que desvincularon no sé cómo era el concepto adecuado suspendieron que le dieron vacaciones pagas que la solución era que entonces iban a desmontar que cada uno de esos ministros y esos directores viene con su séquito o sea su grupo de gente con que llega ahí los nombra y cosas óyeme no es que ponga gente nueva que cambie de repente la directora a la secretaria porque al final ahí no estás arreglando nada porque el tema si el tema es del agua pues soluciona el problema o de equipos si el problema es de equipos si el problema es de electricidad si el problema ok porque aquí nos encanta como para solucionar los problemas en los ministerios en los hospitales de repente cambiar al personal como que como que el personal lavarle la cara sobre todo sobre todo los más bajitos lo que tienen a veces lo que son los más chiquitos y moverlos exacto los mueven por otro lado y ya ahí si se soluciona la cosa mientras tanto la solución que buscó el director del servicio nacional de salud fue raudo y veloz dar una rendición de cuentas adiós no gracias